¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy estoy aquí otra vez. He puesto la mesa aquí, la voy a ir aprovechando. Lo que vamos a hacer hoy es que le vamos a dar el primer bañito a las nutrias bebés, ¿vale? Ya sabéis que llegaron hace unos días ya, van sobreviviendo, van abriendo los ojos. Ya todas han abierto los ojos, un poquito como podéis ver, todas han abierto los ojos. ¿Vale? Están todavía en un momento bastante, bastante delicado, ¿vale? Porque son muy pequeñitas. Obviamente estos animales tendrían que estar con su madre, su madre les estaría chupando y limpiando. Pero yo no puedo hacer eso. Entonces lo que hago es que les voy dando un bañito, ¿vale? Cada dos días. Y hoy es el primer bañito. Y cuando pasan en el stage ese de que están con los ojos cerrados y no ven o no saben dónde están, no les puedes mojar. Pero en el momento que ellos abren los ojos, tienen que empezar a visualizar lo que es el agua y tienen que empezar a disfrutar del agua. No puede ser un momento ni tortuoso ni un momento duro. Tiene que ser un momento tranquilo. Con lo cual lo que hago es que primero les doy de comer, les dejo unos 15 minutos y a los 15 minutos los traigo al agua. El agua está templadita y simplemente es limpiarles bien el culito, limpiarles las extremidades, porque al estar aquí metidas, obviamente están con caca y con cosas y no les viene bien. Es simplemente un bañito, un bañito... Mirad cómo quedan. Un bañito muy ligero. Si os dais cuenta, cuando salen del agua es cuando chillan, no cuando están en el agua. Es decir, en el agua siempre hay un placerillo ahí muy bueno. Ahora cuando tienen la toalla también, porque se sienten arropados, se sienten que les están como si estuviera la madre chupándoles. La toalla es muy suave para ellas, con lo cual es como si fuera su madre. Entonces, de alguna manera tienen ese recuerdo de cuando nacieron, de su madre. Y esto les ayuda, os dais cuenta de lo calmadita que estás. ¿Vale? Ahora se calmará menos cuando esté sola. Un momentito. Vale, un momentito. Un momentito. Calma. Un momentito. Voy a limpiar esto un poquito. Un poquito de polvillo. Ya estás. Ahí te quedas. Ahí. Ahí ya fue una. Y esto es un proceso que vamos a hacer a partir de ahora, a partir de que abres los ojos. Es un proceso que vamos a hacer cada dos días. Es muy sencillo. Simplemente, ya os digo, es lavarle bien las extremidades, el culillo. Es porque tienen restos de caca, de pipi. Y ya os digo, esto lo haría su mamá al principio sin meterlas en el agua. ¿Vale? ¿Vale? Ya, 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 ya. Está muy bien. Está todo muy bien. Uy, qué limpita. Qué limpita. Ay, qué limpita. Mira, mira, mira. Mira. Pues esto lo hacemos con las tres y luego las colocamos otra vez a dormir. Estos animales, hasta dentro de dos semanas, no empezarán realmente a ser un coñazo. Es decir, a empezar a correr por ahí. ¿Vale? Empezarán a mover mucho más en dos semanas. Pero como veis, el sonido, el sonido es insoportable. Insoportable. Ay, qué gustillo. Qué gustillo. Mira, 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 mira. Mira qué gustillo. Mira qué gustillo. Mira qué gustillo. Ay, qué gustillo. ¿Eh? Qué gustirrinín. Claro. Y la última de Filipinas. ¡Guapa! Como veis, el agua estaba muy clarita y termina muy sucia. Y eso que están, pues eso. Están aquí, no están en contacto con nada. Pero es el tema de la caca, el pipi. Ya, ya, ya. 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 Ya, ahora vas con tus hermanas. Venga. Muy bien. Ay, que está seco. Mira qué bien, mira qué chuchipiruli. Mira, mira, mira. Mira qué chuchipiruli. Claro. Está por aquí Jip, digo Jip, plexi, que no, no está haciendo nada agresivo con ellos. ¿Os dais cuenta del bien, mie? Eso es todo el día. Cuando se despiertan, todo el día sí. Ay, qué bien estamos. Ahora, obviamente, tienen un poquito de frío porque su cuerpo todavía no funciona al 100% para la temperatura. Pero bueno, en seguida, las vamos a colocar aquí. En cuanto están las tres juntas, se callan. ¿Vale? Esperan un poquito, pero están mucho más calladas cuando se sientan las tres juntitas. Es como el bond que han creado. Ha creado ese... Es la conexión. Así que nada. Esto es colocarles esto. Esto es un pad de esos que se utiliza también para los perros. Eso para que hagan pis. Pues esto así queda bien. La toalla esta, que está seca, seca. Vale, si os dais cuenta, cuando están juntas, se callan. A ver. Ves que cuando están... Cuando falta una, se están trastillando. Cuando están juntas, se callan. Esa es la conexión que van a tener siempre, ya a partir de ahora. Van a tener esa conexión. Mirad. Las nutrias son animales súper familiares, ¿eh? Súper, súper familiares. Ya lo sabéis. Ya estáis juntitas las tres. Ahí sabes. Vais a ver cómo se callan. Cuando se juntan las tres. Sirense absoluto. Así que nada, chavales. El primer bañito. Ya a partir de ahora habrá un bañito cada dos días. Mirad cómo ha quedado el agua de bien. Bueno, ya estáis. Upa. Mirad cómo ha quedado el agua de bien. Bueno, ya estáis.